bueno yo entiendo y la gente critica macher y hace énfasis en la foto es por por como chedi trato el caso incluso creo que fue el doctor el doctor nato también la llamó la atención en su podcast por chedi y muchas figuras que estuvieron cercanías con este delincuente es que usan demasiado empatía con él tiene como hay que dios lo proteja si prohibió un roche rd que hace eso que se muera que le canten 50 tienen que matarlo me entiende porque tengo varios días buscando el nombre de esto de esta vaina científica que se que como que se le dice cuando la gesto síndrome de estos colmos esto esto colmo que se llama cuando tú cuando la persona por ejemplo cuando el delincuente es bello o la persona el delincuente la persona mala tiene unos rasgos físicos verdad llamativo la gente como que le tiene como más me entiende eso tiene que ver con el atractivo mientras que es un tipo que no es atractivo ni nada quieren crucificarlo cuando el tipo es un delincuente por ejemplo en el caso del modelo ha pasado varios varias veces pasó recientemente con el tal chiquito pasó con un delincuente en eeuu que salió de la casa siendo modelo porque según su 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 atractivo la gente como que es más sumisa como como que empatía como que le da como pena me entiende y eso influye mucho por eso hay que estudiar bien eso porque realmente cuando tú eres bien aparente y tú eso lo resalta tú tienes muchas cosas por adelantada el síndrome de estocolmo cuando por ejemplo yo te secuestro a ti y como ella ya como te digo como compartimos demasiado ya tú te vuelve ya todo vuelve parte o sea tú estás conmigo me entiende es el síndrome de estocolmo que hay varios hay varios hay otro que se llama y que si yo que que lo que se usa mucho en este país que por ejemplo las mujeres muchas mujeres que le gustan los tígeres malos delincuentes me entiende son eso también una doctora lo estaba explicando y todo eso yo ha salido a relucir por este caso desde que como un como un tipo que entró a un banco roba un ladrón de banco entró armado por poco y provoca verdad algo algo trágico le puso la pistola o sea apuntó a un señor mayor y de todo la gente la gente está usando empatía con él simplemente porque él es una persona atractiva una persona bella y un personaje que era modelo que era bueno que lanzaron me entiende entonces eso es lo que se está criticando realmente el nivel de híbrido que hay en google y en tiktok y escuché aplicaciones de eso de que también porque que hay al barrio como se queda muy alto en el país ese nivel aquí se usa mucho demasiado hielo y el otro que yo te decía que no sé todavía ese de tocó el mejor trabaja pero el que yo te digo desde la persona que se hallan por con lo con lo que es el secuestro pero esas son muchas cosas que tienen tienen su estudio psicológico realmente ese tipo de comportamiento que usa usa la gente y principalmente aquí en república dominicana que inconscientemente se hace pero todo eso tiene un porqué yo decía el pasado viernes que con esto yo espero que la policía nacional elimine lo que se llama un perfil sospechoso cuál es el perfil sospechoso usted y yo salimos una pasola ya somos un perfil sospechoso andamos una pasola color morenito con una gorra ya no existe el perfil sospechoso porque las estadísticas lo han demostrado y como lo dije el pasado viernes la mayoría de personas usted busca la mayoría de criminales y delincuentes no tienen trenza el perfil ese de los feos como usted dice lo que la gente le llama figura son mínimos entonces policía que está mirando este espacio deja a esos muchachos tranquilos que van a trabajar que andan con su papel al día no lo jodas ni que porque tiene un perfil sospechoso ese por una parte en lo que tiene que ver con la parte artística y del del entretenimiento vamos a llamarle así este caso ha llamado muchísimo a la atención porque realmente es difícil muy escaso los casos donde se registran que personas ligadas a los medios estén en hecho delictivos como es el caso de este muchacho que era la marca de la la cara la figura de muchas marcas como decía camila aquí una prestigiosa empresa de tienda lo tenía en sus en sus afichos o sea pero ahora bien cuál es el punto que yo siempre he querido cuestionar y lo he dicho aquí 800 mil veces cuál es el afán que tiene la gente de querer joder de querer vincular al otro cuando no tiene nada que ver les repito usted y yo somos compañeros de trabajo usted yo no somos compañeros de salir a atracar ni somos compañeros de bebida ni somos compañeros de fiesta ni nada de eso usted y yo tenemos un vínculo de labores y aquí por ejemplo con villalona yo tengo 800 fotos de donde son las fotos de aquí de la empresa de que de trabajo si mañana villalona dios lo libre de mal dios lo cuide y comete cualquier hecho delictivo cualquier acto y decoroso tengo algo yo que voy con eso no porque que mi día a día es trabajo yo ni siquiera con mi familia comparto mucho para que se me quiera vincular por una simple foto a cosas que yo no tengo nada que ver y que quizás yo ni acuerdo estoy entonces cuál es el afán de joder por otra parte chedi y fa automata aquí que tanto se habla de regular medio h10 espectáculo público como controla a foque o sea como quiere encontrar a foque tiene que venir espectáculo público será así decirle chedi vea siéntese ahí usted no socióloga póngase a ser humor póngase a ser películas de lo que es actriz desde de tanto los picheos darle brincando desde está hablando de cosas que usted no sabe fa automata a ver tú también tú eres comediante y así a fa automata con un cocotazo y comediante ponte a ser tu comedia ponte a ser tu vaina cállate tu boca porque cada vez que hablan es para saltar con un disparate y tú sabes cuál es el problema tú sabes cuál es el problema de eso porque cada quien podemos dar nuestra opinión de algo el detalle es que esas dos personas que te acabo de mencionar son personas que son seguidos por cientos de miles de personas y que por un discurso de barricada de buscar un la de buscar un view saltan con cualquier disparate y ponen a nuestros muchachos en las esquinas a hablar disparatada me explico una cosa de lo que yo crea que me sigue a mí en las redes sabe que yo cuando suelo dar mi opinión dejo entrever verdad que es algo muy mío no es que una opinión yo la base como un hecho como hacen esta gente y que edifican un discurso busca live busca view a tirarlo a la red y después de otro muchacho en los barrios hablando disparate esos son de las cosas que yo entiendo que dos figuras como son fauto y chedi que para mí son dos personas extremadamente brillantes en los medios de comunicación ambos tienen una carrera muy larga pero han cambiado eso por el view por la chelcha y por la controversia de las redes eso estoy cansado decirle la controversia la tiradera le luce a las personas que no tienen recurso comunicacional atención gente que no está mirando si usted talentoso no cae en esa vana de que usted está retirando y bajando al más bajo nivel no siguen su línea no se mete en esa vaina para que no tenga el mismo resultado que están teniendo ellos que poco a poco están siendo excluidos por la sociedad porque se están desvirtuando de su carrera matriz de su carrera de origen